¿Sabías que hay tres cosas que tú puedes hacer para traer más bendiciones a tu vida? El día de hoy aprenderás cuáles son. Hola mis amores, yo soy Diana y tú estás viendo Transforma Tu Vida. En el episodio anterior aprendimos pasos prácticos para tener el mejor año de nuestra vida. Si no viste ese episodio, dejaré el link en la descripción de abajo. Estoy segura que todas y cada una de nosotras queremos atraer más bendiciones a nuestra vida, pero a veces nos preguntamos cómo podemos hacerlo. El día de hoy vas a aprender tres cosas que tú puedes hacer para traer más bendiciones. Lo primero que puedes hacer es ser agradecida. La palabra del Señor nos dice que debemos ser agradecidos en todo momento, en todo lugar, sin importar por lo que estemos pasando. Cuando tú eres agradecida con el Señor, sin importar por la circunstancia que tú estés pasando y siempre recuerdas las maravillas que el Señor ha hecho por ti en el pasado, esto te ayudará a estar motivada a salir de cualquier proceso por el cual tú estés pasando. Te motiva que todos los días pienses en por lo menos tres cosas por las cuales estás agradecida. Yo te garantizo que todos los días tú vas a encontrar algo nuevo por qué estar agradecida con el Señor. Puedes pensar en cosas que el Señor haya hecho por ti en el pasado, o que esté haciendo por ti actualmente en el presente, o por cosas que tú estás esperando por Él en el futuro. Te garantizo en que entre más agradecida tú seas con el Señor, más bendiciones vas a ver en tu vida. La manera en que yo me mantengo motivada y mantengo recordando constantemente las maravillas que el Señor hace por mí es escribiendo en mi diario con Dios todos los días las tres cosas por las cuales estoy agradecida. Entonces en esos días que me siento triste o me siento desmotivada, tomo mi diario y leo y recuerdo las maravillas que el Señor hace, y lo agradecida que yo estoy con Él por todo lo que hace por mí todos los días. Siempre recuerda que cuando tú oras y le pides algo al Señor y tú le agradeces, eso se convierte en fe. Es creer con la certeza de que el Señor va a darte lo que tú le estás pidiendo. Así es que sea agradecida no solamente por lo que ves, sino por lo que no ves también y lo que tienes en el trono del Señor y lo que estás esperando de Él. Hay dos cosas que suceden cuando tú eres agradecida con el Señor sin importar en qué situación tú estés. Una, tú mueves la mano de Dios para que Él pueda actuar en tu vida. Y dos, atraes las bendiciones del cielo. Y comienzas tú a ver que todos tus problemas se convierten en bendiciones. Así es que te motiva que seas agradecida todos los días. Lo siguiente que tú puedes hacer es dar. Entre tú más das, más bendiciones vienen para ti. Malaquías 3.10 nos dice que cuando nosotros llevamos nuestros diezmos al altar, el Señor abre los cielos y deja derramar bendiciones hasta que sobreabunden en tu vida. Así es que te motiva que leas Malaquías 3.10, permitas que el Señor ministre a tu vida y te des cuenta que entre tú más das, no solamente con tus diezmos, sino con tus ofrendas, más el Señor puede bendecir tu vida. Una de las semillas que el Señor nos da para que nosotros plantemos es el dinero. Y cuando tú plantas tu dinero en tierra fértil, Él te va a dar múltiples frutos. Así es que busca lugares donde tú puedas plantar esas semillas. Busca en esos lugares donde el Señor esté trabajando, no solamente en la iglesia, sino en ministerios o misiones que el Señor esté haciendo para expander su reino. Cuando tú plantas tus semillas en esos lugares, el Señor puede bendecir aún más lo que tú estás cosechando. Si tú sientes en tu corazón sembrar una semilla, te motiva que veas lo que nosotros estamos haciendo en la República Dominicana, en Barahona. El Señor está haciendo cosas maravillosas para expander su reino allí. Quiere construir escuelas, quiere construir casas, ayudar a los niños, proveerles comida, ropa, juguetes. Así es que si estás interesado en participar y sembrar semillas donde el Señor quiere que tú las siembres, donde puedan dar fruto, entonces visita dianabryan.com y ahí te enterarás de todo lo que estamos haciendo en estas misiones. También puedes ver este video aquí y dejaré el link en la descripción de abajo. Así es que te motivan que comiences a pensar y a orar y pedirle al Señor donde Él quiere que tú siembres esas semillas que Él te está dando. Porque entre tú más bendigas a las otras personas, más el Señor puede bendecirte a ti. Lo siguiente que tú puedes hacer para traer más bendiciones a tu vida es servir a los demás. Lucas 6.31 nos dice que hagas a los demás lo que quieres que nos hagan a nosotros mismos. Así es que si tú sirves a las personas y anticipas sus necesidades y estás siempre dispuesto a ayudar, así mismo lo harán contigo y más bendiciones vendrán para ti. Otra manera en que tú puedes servir es en la iglesia. Si tú quieres encontrar el llamado y el propósito para tu vida, la mejor manera es sirviendo en la iglesia. Pídele a tus pastores en qué necesitan ellos ayuda y comienza a servir y tú vas a ver cómo tú vas a encontrar ese propósito para tu vida y tú vas a empezar a ver cómo otras personas van a querer ayudarte a ti también. Comienza a aplicar estos simples pasos en tu vida y tú vas a ver cómo día a día tú vas a transformar tu vida y más bendiciones llegarán a ti. Si fuiste bendecida con este video, asegúrate de darle un like y de compartir esta bendición con todas tus amigas. Y asegúrate de suscribirte ya que la próxima semana aprenderemos tres cosas que podemos hacer para empezar y terminar nuestro día bien. Mantente motivada a seguir transformando tu vida y convertirte en todo lo que Dios te está llamando a hacer. Nos vemos la próxima semana.